Música Aquí es donde vamos a instalar un aire acondicionado Aquí viene la base en la parte de atrás Para poderlo fijar a la pared Entonces ahorita esta base La quitamos y subimos los dos tubos de gas Hacia arriba, siempre con cuidado de no quebrarlo En esta parte de aquí Ahora en la pared ya hicimos Colocamos nuestra base Y le pusimos unos tarugos Ahí tenemos los tarugos, cuatro taruguitos Entonces ahora le ponemos los tornillos y lo fijamos Ahora medimos 10 centímetros hacia acá Para poder hacer el agujero Y es lo que estamos haciendo, más o menos dos pulgadas Redondo Aquí sería la tierra física La número dos, la numerada con la dos El medio, la numerada con el uno Con el café Aquí ya lo instalemos No pude grabar No pude grabarlo porque no tengo Lo ando yo haciendo solo Entonces no pude grabarlo Pero de ahí solo se coloca en la parte de arriba Él solito se agarra o se engrapa por así decirlo Y luego lo presionamos Y el agujero tiene que estar más o menos inclinado un poquito hacia abajo Para que no el agua no se nos caiga por aquí abajo Sino que salga hacia afuera Y afuera se caiga Ahora lo que hacemos es limpiarlo Para que no quede sucio Porque como no tiene las manos sucias Sucias por el polvo Entonces hay que pegarle una limpiadita Bueno amigos aquí le dejamos el circuito para nuestro aire acondicionado Que es dos 40 voltios Si te ha gustado este video Suscríbete y regálame un like